¿Estás bien? Ok, Notch va a, oficialmente, lanzar Minecraft. ¿Estás listo para el lanzamiento oficial de Minecraft? Yo lo tomo como un souvenir, pero no quiero ponerlo en mis pantas. ¿Estás bien? O sea, por favor, matenme. Pero suficiente glazing a Xbox, ahora sí vamos a ver cómo era Minecraft para Xbox 360. Este es el mundo tutorial de la primera versión de Minecraft para Xbox 360. Salió el 9 de mayo de 2012 y aquí podemos ver varias cosas, como por ejemplo un recordatorio bien en grande del juego que estamos jugando. Un pequeño lago donde puedes aprender a pescar. Una zona para que aprendas a usar un bote, que no te bromeo cuando te digo que es más difícil usar un bote en esta versión que pasarte el Ender Dragon. Que, dato curioso, en esta versión todavía no se había añadido al juego. El objetivo de este tutorial es que aprendas lo básico del juego para que puedas completar esta casa. Pero también tienes la opción de decirle al juego que ya sabes jugar y que te deje en paz. Una vez terminas la primera parte del tutorial, finalmente puedes salir por este túnel que te lleva directamente a una aldea. O mejor dicho, una aldea fantasma, porque aquí no hay nadie. Y, no sé, es gracioso que hayan hecho una aldea en el tutorial si todavía no habían programado a aldeanos en el juego. O sea, en fin, la hipocresía. En fin, en esta aldea podemos encontrar varias casas vacías, un pozo y una casa diferente al resto, la cual tenía una puerta abierta y tres hornos. Y luego, Minecraft nos lleva a la segunda parte de este tutorial, un castillo. Y si tú pensabas que la aldea estaba vacía, este castillo le gana de calle. Y hasta aquí llega el tutorial, ya no queda nada más por hacer, ¿verdad? Pues, ¿qué pasaría si te dijera que aquí hay un secreto que ni se te pasaría por la mente que existe? Y es que si vas a este castillo y saltas específicamente de este bloque hacia el mar, por alguna razón de la vida, hay un hoyo el cual te lleva a un cofre con armadura full diamante. No sé cómo el pequeño Timmy de 8 años jugando en la Xbox 360 de su familia iba a encontrar esto, pero... bien hecho Mojang. Sin embargo, te mentí un poco porque esta no es la versión de Minecraft que yo jugué. Esta es la versión de Minecraft que yo jugué. Y quizá al principio no se vea tan diferente a la versión anterior, pero eso es hasta que te das cuenta de que esto, en vez de tener un aburrido pueblecillo y un castillo, ¡esto tiene una mansión! $1.6000 $32,000 Esta es la versión de Minecraft T1-9 para Xbox 360, fue la primera versión en la cual jugué al juego y déjame decirte que siento que no pude haber elegido una mejor versión para empezar a jugar esto. Primero que nada acababan de meter la redstone y creo que fue discutiblemente la actualización más importante de todo el juego, abrió un montón de puertas a muchas personas y aunque yo en lo personal no lo usé siento que fue bastante importante. Pasando por el túnel que originalmente nos llevaba a la aldea, ahora en vez de eso nos espera un cofre, el cual contiene varias cosas interesantes. Un momento, una donjon, una donjon con dos cofres, wow, y esto otra manzana dorada, buf, perfecto. No miento cuando digo que de las 72 horas que pasé jugando esto, por lo menos 48 tienen que haber sido solo en este castillo. Pero antes de que entremos necesito que sepas que a la izquierda hay un desierto y a la derecha hay unos cultivos. Necesito que recuerdes esto para más adelante. Y a este punto diría que estás suscrito, pero en caso de que no sea así, solo te puedo decir que te estás perdiendo de mucho. Ahora sí, hagamos un recuento de qué tiene este susodicho castillo. Nada más entrar a la izquierda tenemos una biblioteca con una mesa de encantamientos y un cofre con un stack de botellas de experiencia y todas las herramientas de hierro. Y aquí aprendes a encantar tu primera herramienta. Luego a la derecha tenemos una sala con una puerta cubierta de lava y una mesa de pociones. Aquí se supone que aprendes a hacer pociones, pero seamos sinceros, a nadie le importa, así que vamos a la siguiente sala. Subiendo las escaleras nos encontramos con dos cuartos, uno con una cama doble y el otro con camas separadas. Puede que les haya pertenecido a los antiguos dueños de esta casa, ya que parece ser que la cama doble la usaban los padres y las camas separadas eran de dos hermanos o hermanas. Pero esas son solo fumadas mías, recuerden que esto es un juego de cubitos. Y por último si bajamos podemos encontrarnos con una especie de sótano que tiene una piscina de lava y una palanca. Si accionamos esta palanca se revela una especie de puente para dejarnos pasar. Y en este cofre no hay nada más ni nada menos que un disco y un casco. Ahora si estuviste prestando atención te habrás dado cuenta de que más para atrás nos encontramos con otro disco en el cofre del principio. Y el chiste es que hay que encontrar 12 discos en total para poder completar esta misión. Ya vimos donde está el primer y segundo disco, así que ahora va el tercero. No sé si se acuerdan esta sala que les dije que era para hacer pociones, pues resulta que aquí está el tercer disco y lo que tienes que hacer es hacer una poción antifuego para poder pasar por la lava. Pero eso sería muy aburrido de hacer así que lo que hice fue simplemente picar todo hasta llegar al disco. No es trampa, es un método alternativo. En este cofre aparte del disco tenemos una pechera, ojalá ya estés viendo el patrón. Los primeros tres cofres fueron fáciles, pero no sé a quién se le ocurrió la idea de que el cuarto cofre esté en el tragaluz. O sea, ¿cómo pretenden que un niño de 12 años vaya a encontrar esto de pura casualidad? Ni siquiera me voy a quejar del quinto disco, simplemente voy a decir que quien sea que escondió esto sentía un odio bien fuerte a la humanidad. Para el sexto disco tenemos que irnos al desierto del que te hablé más atrás. Aquí tenemos que coger un minecart hacia lo que parece ser una especie de versión beta de un templo del desierto. Aquí bajamos las escaleras, nos esquivamos una trampa bastante obvia y cogemos el sexto disco. De aquí en adelante solo puedo decir que el simio que se encargó de esconder estas cosas no tenía idea de lo que estaba haciendo. O sea, yo pensé que el séptimo disco iba a estar más cerca, iba a estar quizá unos cuantos bloques. No, estaba en el culo del mundo. Tuvieron que pasar 10 minutos para que pudiera encontrar la choza en la cual estaba el séptimo disco. Y el octavo tampoco es que se ponga mejor. O sea, ¿sabes que lo hiciste mal si alguien como yo tiene que buscar un tutorial y anotarse las coordenadas en un papel? El octavo disco está en este submarino y no tengo mucho más que agregar. El noveno disco ya lo hicieron un poco más visible. Eso no significa que no tuve que buscar un tutorial para anotarme las coordenadas, pero por lo menos esto sí le doy que hicieron el intento, ¿sabes? Noveno disco, quedan 3. Para el décimo disco tenemos que volver al castillo. Aquí puede parecer que la respuesta es muy obvia, pero hay que usar la vieja confiable, lo siento mucho. Aquí entra el nether, o como ellos le llaman el mundo inferior, y si algún día te quieres torturar a ti mismo completando esta tarea, te daré una técnica secreta de espirrón. Si aquí te paras en esta misma coordenada y vas hacia abajo, te vas a encontrar con una fortaleza que... Un momento... Como decía, si vas a esta coordenada, te encontrarás el cofre con el décimo disco. El octavo disco no estuvo tan mal. No significa que no tuve que anotarme las coordenadas, pero por lo menos no estaba tan mal hecho como el quinto o el sexto. Ok, quiero que me respondas algo seriamente. ¿Cuál crees tú que ha sido nuestro peor error como humanidad? ¿Habrá sido haber dejado caer una bomba en Hiroshima y otra en Nagasaki y que eso haya jodido por completo nuestro medio ambiente? ¿O quizá sea la caída de la bolsa de valores de 2008 que dejó a muchísimas empresas en bancarrota? ¿O no sé, la caída del muro de Berlín o algo así? No, amigo mío. Nuestro peor error fue la ubicación del doceavo disco en el mundo tutorial de Minecraft para Xbox 360. Y si no me crees, es porque no me entiendes. O sea, vamos a ser sinceros. Por más que yo me haya quejado, los últimos once discos han estado más o menos cerca. O sea, ha sido cómodo ir a buscarlos. Pero el número doce. Para conseguir este disco, tienes que literalmente ir al culo del mundo. Cientos y cientos y cientos de bloques fuera del spawn. Esto ya no es una injusticia. Esto es calificable como un crimen de odio. Pero te puedo asegurar una cosa. Después de este video, va a haber una actualización en el sistema penal, en el que solo van a haber dos condenas. Cadena perpetua y tener que buscar el doceavo disco en el mundo tutorial de Minecraft para Xbox 360. Pero ahora sí, no te mentía cuando te dije que esto quedaba cientos de bloques del spawn. E incluso sabiéndome las coordenadas, me tomó como 15 minutos llegar ahí. Pero para rematar, esa ni siquiera fue la peor parte. El cofre ni siquiera estaba ahí. No sé qué pasó, busqué por todos lados y el cofre simplemente no spawneaba. Así que lo que tuve que hacer fue hacer otro mundo y hacerlo todo de nuevo. Y por fin pude reclamar el último disco y ya hasta me olvido para que los quiero. Debo admitir que entrar aquí luego de 8 años se sintió simplemente mágico. O sea, me podía ver todavía recorriendo todos los pasillos y habitaciones una y otra vez hasta memorizármelo todo. Y no me da vergüenza admitir que me memoricé todo lo que hay en este castillo mejor de lo que me memoricé todo lo que hay en mi casa. Y quizá algo que no sabías es que esta canción que está sonando ahora mismo es la canción de mi outro. Se llama Wet Hands de C4218 y es especial para mí. Recuerdo perfectamente que fue la primera canción que escuché la primera vez que jugué el juego y me dio miedo. O sea, si tú lo comparas con toda la demás discografía de ese juego, esta canción es melancólica y triste. No tiene más que un simple piano que suena algo desafinado. Y antes solía saltármela, solía irme a los créditos para que cambiara la canción. Y ahora que estoy más viejo, la veo como una obra de arte. Realmente. Es tranquila, suave y supongo que la pongo de a otro en mis videos para tratar de enmendar la tremenda injusticia que le hice y el hecho de no haberle dado un intento allá hace 12 años. Originalmente no iba a poner esto en el video, pero ya que estoy usando este video de excusa para volver a jugar este juego, por pura curiosidad y nostalgia, me dio por instalarme el mundo tutorial de Minecraft para Xbox 360 en la versión más actual de Minecraft. Y déjame decirte que se sintió exactamente igual. O sea, a pesar de que estamos como 24.000 versiones más adelante, nunca voy a olvidar este mapa. Todos los buenos recuerdos que tuve y todas esas incontables horas intentando encontrar esos malditos discos. Simplemente es un recuerdo muy bonito de mi infancia. No quiero sonar cursi ni nada, pero siento que este castillo tiene una cierta magia. O sea, es tan grande y a la vez tan vacío. Quizá los recorrí tantas veces porque esperaba encontrar algo o alguien nuevo. Incluso sabiendo que seguía jugando el mismo mapa y que no iba a encontrar nada. Hace exactamente 12 años jugué Minecraft por primera vez en una Xbox 360 que ya no enciende. Unos años después me lo compré en un iPhone 5, luego en un Samsung Galaxy S6 Edge y finalmente no en una ni dos, sino tres tablets. La Xbox 360 sigue estando en el mismo estante en el que ha estado siempre. Arriba de ella una Wii la cual lleva más o menos 8 o 10 años sin escenderse. A decir verdad solo duré unos pocos meses con la Xbox. Sé que hablo como si la hubiese tenido toda mi vida, pero la verdad es que se dañó unos cuantos meses después de que la empecé a usar de verdad. Luego de eso me regalaron una PSP la cual tampoco usé tanto que digamos y luego una Wii la cual recuerdo solo haber prendido dos veces. Mi historia con las consolas es bastante trágica pero simplemente puedo decir que no me criaron para ser un adicto a los videojuegos ni nada. Siento que tuve una infancia feliz fuera de los videojuegos y no puedo agradecerle lo suficiente a mi madre y padre por eso. Ahora, quizá te estés preguntando por qué nunca jugué en el online. O sea, por qué no conecté un cable de internet a mi Xbox 360 y listo. Es una historia graciosa. Yo nunca jugué a Minecraft online. Siempre me dejaban usar la Xbox bajo la única condición de que nunca me conectase a Xbox Live lo cual ahora que veo más para atrás desde una perspectiva más adulta creo que fue la mejor decisión ya que ese tiempo del internet no era el más seguro para alguien inmaduro. Sin embargo, siempre me picó la curiosidad de saber cómo era jugar Minecraft con XX Creeper Slayer XX que vivía al otro lado del mundo en Francia o Noruega o donde sea. Y a pesar de que nunca voy a poder experimentar eso sinceramente es algo que si pudiera ir para atrás en el tiempo por lo menos le daría un intento luego de sobrevivir a la tremenda regañada que me darían. Pero supongo que lo que más me gustó de Minecraft no fue el juego en sí sino lo que te ofrecía. Como te dije yo nunca podía usar el Xbox online lo que significaba que estaba atrapado a usar juegos modo historia. Te estoy hablando del Burnout Revenge Gears of War Viva Piñata Kinect Adventures todas esas serán mis opciones para entretenerme en el Xbox y a pesar de que esto tenía un modo online el cual no podía probar también tenía un modo historia y sí era divertido los primeros días pero cuando te acabas el modo historia que sigue la única opción que tienes es volverlo a jugar y si no regalas el juego o por lo menos así eran mis días de anciano cuando aún usábamos CDs. La cosa con Minecraft es que a pesar de que tiene un final por así decirlo puedes seguir jugando luego de eso el juego es prácticamente infinito y creo que no irónicamente de todos los juegos que te mencioné Minecraft es el que más jugué en su época claro eso antes de que me dejaran usar el online y me viciara los lobis tóxicos de Call of Duty y esa es toda mi historia con Minecraft para Xbox 360 quizá entraste a este video pensando que iba a hacer un video ensayo sobre la historia de este juego para la Xbox pero supongo que al final acabó tirando más para mi historia con él en caso de que esto te haya decepcionado lo siento mucho y en caso de que te haya gustado eres libre de suscribirte para saber si puedo hacer más videos como este y espero esto te haya hecho sentir bien de algún modo quise hacer un video intentando despedir a la versión de Minecraft para Xbox 360 dado lo importante que fue para mi vida en general y pues prometí que algún día si me volvía creador de contenido iba a ser algo así así que puedo sentir que por fin cumplí mi promesa y ya puedo dejar esto descansar en paz ¿verdad? 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 Gracias por ver el video